Ya estamos de vuelta con un delicioso postre porque vamos a hacer unos profiteroles helados pero según Perico, según los profiteroles, así. ¿Cómo se llaman Perico? ¡Ah! Ya para la quinta es la besida, ¿no? Las profiteroles. No, pues está muy sencilla de hacer esta receta, necesitan unos bollos, un poquito de helado que ustedes pueden escoger el sabor que prefieran. Aquí escogimos una politano, pero puede ser de vainilla o chocolate de fresa, ustedes escojan. O de pistache, un poquito de chocolate líquido para Connie, también un poco de natilla y nuez picada. Y con esto vamos a hacer unos deliciosos profiteroles. Claro que no venga Connie porque entonces hay que ponerle chochitos, gomitas, rayadura de coco seco, ositos, platanitos disecados. ¡Coni, no te acerques, eh! Bueno, vamos a tomar nuestro bollo, lo partimos por la mitad. ¿Quién quiere, chavos, eh? Sí, vayas haciendo un chocolatito caliente. Ok, Max, ¿quién es mi gajón, Max? ¿Así? No, ¿qué pasó? Bueno, vamos a tomar un poco de helado. Una bolita de helado y la vamos a poner aquí al centro. Y la aplastamos tantito para que entre bien. ¡Ande! ¡Uy, uy, uy! Bueno, después vamos a cerrar nuestro bollo. Y voy a tomar un plato para empezar ya a montar mi... ¡Ay, qué rico, no! ¿Quién se le antoja? ¿Está bueno, no? ¿De postrecito? Bueno, entonces vamos a tomar un plato. Aquí vamos a colocar nuestro profiterol. Y lo que vamos a hacer es que ahora le vamos a poner un poco de natilla. Natilla. Estas ya las venden hechas, las pueden encontrar en el supermercado. Hay de varios sabores. Yo también las he visto de chocolate. ¿Las han visto de chocolate? Le pueden poner natilla de chocolate. ¡Compere! ¡Ande, ande! Oigan, esto se engorda para que sepan. Pero estamos de vacaciones, ¿no? Estamos de vacaciones. Hay que disfrutar la vida. Ay, yo no sé quién está en la playita, pero ¿se pueden tomar un cocoloco por mí, por favor, a mi salud? Por favor. Digo así, miren, así. Y sí, una chela. ¡Mmm, mmm! Pero fría. Oigan, es lunes y yo ya quiero chela. Sí, pues sí. ¿Qué más va, no? Asoma, casi. Siempre hay un buen pretexto para una chela. Ahora sí, vamos a echarle un poquito de chocolate. Ahí te va, mi conita. Esto es para ti, a tu salud. Ahí te va, ¿eh? Uy, uy, uy. Y luego le vamos a poner un poquito de nuez picada. O chochitos, o pistaches, o bombones, pasitas, o... Ahí está. ¿Qué tal? ¿Se ve bueno o no? ¿Sí se lo echaban o no? ¿Se lo comían o no? Yo sí, ¿eh? Mmm, para el postrecito. ¿Saben qué es lo que me gusta de este postre? Que lo haces rapidito. Que está en dos segunditos ya lo tienes. Si ustedes tienen visitas en casita, este, pues nada más con que tengan partidos sus profiteroles. Ya nada más es cosa de rellenar, aventar, poner, mezclar y ya está un deliciosísimo postre. A los niños les va a encantar. Y aparte con esto se van a estar asegurando de que tienen una buena ingesta de calcio. Porque esto de los huesitos, yo no sé a sus chavos o si mi hijo, no sé, pero de repente cuando crece les duelen mucho los huesitos. Y si tipo llegue y me dice, oye mamá, me duelen mis huesitos y ya sé que va a crecer. Y entonces le doy un poquito más de calcio. O sea, trato de darle un poquito más de productos lácteos. Y también trato de darle platanito por aquello del potasio, un poco de jitomate y todo esto para que le dejen de doler los huesitos. Sí, 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 sí se le calman, eh. También a Perico le duelen los huesitos, Perico, para que te dejen de doler, mi amor. Ya, pero eso ya es por la edad. Acompañenme a ver la siguiente información.